Alba, tú te has encargado de echar un vistazo al programa electoral, no sé si ha sido entretenido, no sé si es largo, corto, te has quedado dormida a mitad del programa electoral. Tenía como 100, 800, por ahí, 100 páginas, aprox, o sea que ligerito. Y además, lo bueno de los problemas del PP siempre es que están muy bien distribuidos, son muy claros, o sea que bien. Oye, un aplauso, o sea, empezamos, o sea, la crítica literaria, ¿no? Es como una crítica literaria del programa, empezamos con un aplauso a la gente del PP. El color es bonito, es agradable. El color es bonito, lo tiene todo, el programa del Partido Popular. Oye, además de, o sea, ¿sabes? Es que ahora mismo podría decir, esta chica solo se ha mirado la portada, ha mirado el número de páginas, ha visto que el color de la portada es bonito, y hasta aquí ha hecho la redacción, el comentario de texto. Alba, demuéstranos que te has leído el programa electoral del Partido Popular y cuéntanos qué es lo que destacas. Pues mira, básicamente, es un programa electoral bajo el lema, es el momento, que ya es algo que, o sea, ese lema ya lo utilizo en campañas anteriores cuando, pues bueno, pues se presentaba a la Junta de Galicia. Y hay 365 promesas, una para cada día del año, o sea, que maravilloso. Están divididas en cinco bloques. Crecer de forma sostenible, cuidar y prosperar, regenerar y respetar, servir y liderar e influir. Entre todas estas medidas está el compromiso de derogar o revertir, pues, ocho leyes o decisiones, por llamarlo de alguna forma, que ha aprobado el gobierno de coalición durante estos cuatro años, como el impuesto a las grandes fortunas, la ley de vivienda, la ley de memoria democrática o las medidas para topar el precio de la luz. Y, por supuesto, como ya nos esperábamos absolutamente todos, y es algo que ha sorprendido a una cantidad de cero personas, Fijó, pues, obviamente quiere recuperar el delito de sedición y la malversación, ¿no? Pero, no obstante, y una cosa que me ha sorprendido mucho es que el PP no ha incluido otras leyes a las que se ha opuesto durante toda la legislatura y que prometía derogar, como la ley CELA de Educación o la ley de universidades, que ahora solo pretenden, pues, por reformar. Sobre la ley TRANS, que ha sido otro de los principales, pues, por decirlo así, hitos de toda esta legislatura, pretenden una nueva ley, que ya lo adelantábamos hace unas semanas, pero no especifican si se derogaría la anterior. Por lo que comentaron hace unos días, pues, al parecer, pues, se adaptaría un poco, ¿no? Se reformaría un poco la ley, pero sin derogarla, pero todavía, pues, no sabemos nada. También pretende revisar la ley de la eutanasia y, por supuesto, la ley del solo si es sí. Pero estos son solo unos highlights y, si queréis, pues, vamos punto por punto analizando, pues, todas las medidas. Sí, yo creo que al final, analizando las medidas, pues, te empiezo preguntando por el que para casi todos los partidos es el bloque más importante, la economía. En este caso, el Partido Popular, en principio, este es el bloque que más complicado debería tener porque la economía está dando buenos resultados al Partido Socialista o al gobierno de coalición. ¿Qué dice Feijóo o, vamos a decirlo así, qué dice el programa electoral del Partido Popular sobre lo que pretenden hacer con la economía? Sí, pues, el PP recupera antiguas promesas que tenían en sus programas y ha incluido también algunas medidas que ha exigido, pues, Feijóo a Pedro Sánchez durante esta, bueno, Feijóo el Partido Popular a Pedro Sánchez durante esta legislatura como las rebajas de impuestos. Luego, sobre el salario mínimo interprofesional, pues, en el programa se desconoce si el SMI y la revalorización de las pensiones, pues, seguirán el camino que ha marcado el gobierno porque respecto al SMI dicen que lo actualizarán con expertos, sindicatos y empresarios y sobre las pensiones, pues, lo de siempre. Quieren asegurar su revalorización, pero sin marcarse todavía un objetivo específico y lo que quieren es mantener la sostenibilidad y la suficiencia del sistema y eso es algo que llevan repitiendo mucho tiempo. Es el mantra, ¿no? Es como los... El otro día repasábamos el mantra, ¿no? Hace dos o tres programas, repasábamos los mantras que iban a entrar en la campaña electoral y aquí parece que en economía también tienen lo suyo. Si preguntas el PP por pensiones, revalorización y sostenibilidad. Sí. Bueno, y si preguntas también, te dirá el PP o cualquier partido conservador, la mejor política social es crear empleo. Claro. Esto es... Es el manual, o sea, esto viene en el libro ya de cualquier... La mejor política social, creación de empleo. Y además no caduca porque hoy estaba viendo un tuit de un partido conservador, de, bueno, de un candidato que decía la mejor política social es la creación de empleo, prometemos crear, prometemos crear no sé cuántos puestos de trabajo. O sea, es algo que no caduca. Dicho esto, estábamos hablando de pensiones, por tanto, estamos hablando de economía, cambiamos de tema, Sanidad, por ejemplo, Partido Popular, ¿qué dices sobre la sanidad? Pues los populares proponen una nueva ley general de sanidad y también retomar la creación de la Agencia Estatal de la Salud Pública, que esto es algo que ya había empezado el gobierno de coalición. Además, como decía, pretenden revisar la ley de la eutanasia y la garantía del derecho a la objeción de conciencia. Sobre eso también quieren incorporar en la siguiente convocatoria del MIR mil plazas formativas de la Especialidad de Medicina de Familia y también desarrollar un plan nacional contra las agresiones a los profesionales de la salud. Oye, antes has dicho cuando has presentado como los highlights que una de las promesas grandilocuentes del Partido Popular es derogar la ley del solo sí es sí. No sé si en el programa se reserva algún espacio a igualdad, si tienen algún plan. Sí, sí que tienen un espacio en el que básicamente exponen que prometen cumplir el pacto de Estado contra la violencia de género, o sea, basic que menos, y proponen medidas específicas para combatirlo. Y además, lo que dicen es que quieren reformar la ley del aborto para que una menor de edad que quiera abortar tenga que contar con el consentimiento de los titulares de la patria potestad. Bueno, pues, venga. Como os he dicho antes, pues la reforma de la ley de solo sí es sí. Me gusta que señales lo del pacto de violencia de género como un basic, porque si algo está en discusión en algunos programas electorales o en esta campaña es cuidado con los basics, que a lo mejor dejan de ser tan basics. Sí, totalmente. No está mal subrayar incluso los basics. Hablábamos ahora de igualdad, te pregunto también por otro de los grandes pilares de, en este caso, del Estado del Bienestar, educación. Exactamente, ¿qué propone el Partido Popular? Pues propone, sobre todo, una selectividad única y esto es algo que lleva defendiendo muchísimo tiempo y, básicamente, eso. Sí, sí, no, 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 no. Luego, por ejemplo, en vivienda, que te saco yo el tema, perdón, pide que el Estado se convierta en la baliza de los jóvenes de hasta 35 años que quieran comprar una vivienda y propone, pues, crear un único bono social compatible con cualquier tipo de contrato, pues, de electricidad o de gas. Oye, déjame que te cambie de tema, que vuelvo un momento a la sanidad, porque, por ejemplo, Garnazo nos dice, hombre, tendrían que revisar también, porque falta tantos profesionales en el sector sanitario, dice, si no hay médicos, enfermeras, etcétera, a ver cómo se cumple cualquier plan de sanidad. Hombre, claro, sin... Sí, claro, precisamente por eso querían aumentar también las plazas del MIR, pues, para combatir esto, porque es verdad que estamos todos de acuerdo que faltan profesionales sanitarios en la sanidad pública. Claro, no, no, de ahí que, bueno, hablar del Partido Popular o preguntar al Partido Popular de por qué faltan sanitarios en la sanidad pública, ¿sabes? Es como el meme ese de no le preguntes a una mujer su edad, a un hombre su salario, no le preguntes al Partido Popular porque faltan empleados en la sanidad pública. Oye, déjame que te siga preguntando por el programa electoral del Partido Popular, hablemos también de justicia. En este caso, ya hemos visto todas las leyes que quieren derogar, ¿qué nos queda por hablar en justicia? Sí, pues, a ver, el temazo, que no sé cuántas veces hemos hablado de esto. Lo que plantean es modificar la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que los 12 de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados. Esta es la medida estrella. Sobre el Tribunal Constitucional, quieren vetar su entrada a quienes hayan estado vinculados a la política los últimos cinco años, que es el mismo plazo que establecen para presidir pues organismos como el INE, el CIS, EGEM o el Tribunal de Cuentas. Sí, deberíamos mandar también un saludo a Tezanos, ¿no? Sí. Porque sí, como llegue el PP, me parece a mí que Tezanos... Hasta luego. Incluso llegué a leer algún confidencial que incluso gobernando el PSOE, es decir, incluso revalidando el gobierno, no estaba tan clara la continuidad de Tezanos, ¿eh? Porque, bueno... Hombre, en el último CIS de este jueves, el PSOE es primera fuerza y es como... Ostras... Y sumar cuatro puntos por encima de Vox. Sí, es como la escena de Telma y Luis ya con el coche tirando para adelante, ¿sabes? Como diciendo, bueno, pues ya venga, a lo que salga. Espero que se despeñe ese coche, eh, cuidado. Bueno, oye, dejamos la peli en todo lo alto, ¿vale? Dejamos la peli con el coche saltando por el precipicio y ya veremos qué pasa. Pero sí, sí, la verdad que... Bueno, a ver, claro, he dicho lo del CIS porque sé que, Alba, nos estás diciendo que pretenden revisar la elección de otras cuestiones como el INE, Tribunal de Cuenta, etcétera. Pero bueno, lo del CIS de Tezanos es otra cosa. Adrián dice, a Tezanos se le apela todo desde el minuto cero. Y también nos pregunta, no sé si por casualidad, Alba, has podido encontrar algo en el programa, dice, si de salud mental dice algo el Partido Popular, si has encontrado alguna cosa de salud mental. Pues nada reseñable, pero si me dejas un minutito que... Sí, claro, no, no. Mientras quizá, ya lo hicimos en su momento, recordad que fue precisamente un diputado del Partido Popular el que le dijo aquello a Errejón, o sea, acordáis que os lo dije en una pregunta de Trivial, fue un diputado del Partido Popular el que le cantó aquello a Errejón de vete al médico. Y el propio Partido Popular institucionalmente pidió perdón por aquello. Y no me extrañaría, a la pregunta de Adrián, de si ha dicho algo sobre salud mental, a que al menos tuviese un espacio, porque como lamentaron ese comentario, ni que sea por imagen, tampoco sería extraño. Por cierto, volviendo al tema a Tezanos, dice Garnazo, Tezanos se jubila que ya le pagarán bien los servicios prestados. Hombre, no sé qué edad tiene Tezanos, pero bueno, sí, no sé si está de cerca o no. Sea como sea, como digo, yo creo que, hombre, aunque sea por imagen, porque al final el programa electoral es lo que es, y excepto aquí los valientes de Fran y Alba que se los leen, pues hay poca gente que se lee los programas, pues realmente, aunque sea por imagen, algo de salud mental, yo creo que deberían haber puesto. Si no lo han puesto, deberían haberlo puesto. Sí, sí, sí que hay, o sea, no hay un espacio como tal dedicado a salud mental, pero dentro de la parte de la sanidad hay un espacio mega pequeñito en el que una de las medidas es introducir la salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud. Ya está, y punto, y ya está, ¿no? Sin ninguna coma, sujeto, verbo, predicado. Ya está. Pues eso es lo que tenemos, Adrián. Muchísimas gracias por la pregunta y la tenemos aquí resuelta. Muchísimas gracias, evidentemente, Alba. Mira, dice Adrián, gracias por buscarlo, bro. Pues eso te decimos.